Ahí está Mi amigo Jone Se me fue Con el sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo Ni su cara Ni su voz Se me fue Con timidez Con la luz Que anochecer Solo sé Que no De pura comprender Se me fue Sin avisar No le pude No le pude Ella no le pude Que ya no el sol Se me fue tan normal Una tarde, un día más Quedó, me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se le hacía sin avisar No le pude acompañar A su sila con la oscuridad Yo no sé Si me extrañó Si al final Me perdonó Solo sé Ella no está Nunca vendrá No te esperamos Ya no vendrá No te esperamos